¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio. E incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se la ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas. Tanto así, que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal. 1. Usa camisas, blusas o camisetas de manga larga. 2. No uses accesorios, en especial aretes, collares, relojes, pulseras o anillos. 3. Si tienes cabello largo, recógelo en una coleta si vas a salir de casa. 4. De preferencia, evita dejar de crecer las uñas o usar esmalte, ya que podrías acumular virus y bacterias. 5. No te maquilles en el transporte público, ni compartas tus cosméticos. 6. Cámbiate de ropa a diario. 7. Báñate cada vez que regreses del trabajo. Así procuras tu salud, la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo. Cuídate. Unidos saldremos adelante. Neza, ciudad de todos. Gobierno municipal. Usted escucha Radio Neza. Radio para todos. Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villada. Código postal 57710. Teléfonos en cabina 5550-350725. Síguenos en Facebook en arroba Radio Neza Oficial. Radio Gonzalo. Radio para todos. Una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Teléfonos en laya. Peléfonos en laano de Jesús. Hola queridos amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital. Por Radio Nesa, la radio de todos Hoy vamos a hablar en esta mañana de Mundo Enigma Esta mañana del 10 de marzo del 2021 Sobre un término que ustedes si escucharon el anuncio Lo tienen presente, porque es un término bastante extraño Neo, crono, sociedad Neo de nuevo, crono de tiempo Se refiere al tiempo y sociedad de la comunidad humana Este término, bueno, pues lo utilizamos ahora como un concepto Que en sí mismo es móvil Indica la movilidad que ha alcanzado el entorno social A través de los cambios vertiginosos que se han venido sucediendo De tiempo en tiempo En el primer periodo bastante más largo Y lo vamos a ver ahora en Radio Nesa Aquí en este extraordinario programa Para poner dentro del contexto lo que este término implica O significa, o trata de simbolizar, o trata de hacer Comprender el sentido de tal término A la mayor parte de las personas Vamos a comenzar por el concepto de sociedad Que significa ¿Qué significa una sociedad? Pues es una comunidad Un conjunto de seres humanos Relación y convivencia de individuos Que comparten un espacio Deriva de socios Que significa compañero Aliado El que sigue a otro Socio, sociología, social Y bueno, pues como estos términos De origen latino Tienen también sus raíces en las lenguas indoeuropeas También viene de sec De sec, de séquito, de seguidores Este es el concepto fundador de las comunidades humanas La importancia que tiene la comunicación en nuestra era Y ha tenido desde el inicio de la humanidad Del descubrimiento Y la codificación de estos mensajes sonoros Es algo sumamente complejo de entender Y sumamente emocionante Porque es una super realización del cerebro humano El poder comprender y transmitir ideas A través de modificar las vibraciones del aire Con nuestras cuerdas bucales Y generar esta codificación sonora Que además da origen al entendimiento entre personas La comunicación es algo sumamente extraordinario Este tipo de comunicación Y en esta comunicación O en estas comunicaciones Está mezclado las emociones humanas Está mezclado el intelecto Está mezclada las sensaciones Somos capaces de codificar lo que nos sucede Y además transmitírselo a otros Y además poder hacer muchas veces Que los demás se conmuevan a través de esto Vean ustedes una obra de teatro Vean ustedes una película Escuchen alguna canción Una poesía Todos estos elementos de la comunicación Que aparecieron en épocas Lejanas de la humanidad Y nos permitieron asociarnos Realmente, y lo decíamos en alguno de los programas El sonido no existe Fíjense lo que estoy diciendo Amigos de Mundo Enigma El sonido no existe El sonido es una serie de vibraciones Electromagnéticas que generamos A través de la emisión De... O que generamos en nuestro organismo Y que el oído humano es capaz de captar Porque tenemos esta cierta frecuencia Donde nos podemos comunicar Hay frecuencias que son inaudibles Por ejemplo, el sonido del silbato de los perros No existe realmente para nosotros No podemos escucharlo Hay alguien que decía Un filósofo que decía Que si un árbol cae en el bosque Y nadie lo escucha La caída de ese árbol No fue registrada Por... Como evento natural No existe pues La caída de ese árbol Porque no hubo una conciencia Que registrara la caída de dicho árbol Bueno, pues les decía Este es el concepto fundador De las comunidades humanas Y desde luego Hubo que comenzar a regularlo Con normas y principios Con responsabilidades Y deberes Que son cosas que muchas veces No nos gustan Pero son cosas que son necesarias Para que pueda Desarrollarse adecuadamente La comunidad humana Pero a partir del alcance Y el reforzamiento tecnológico De la innovación tecnológica Los tecnoparadigmas La sociedad Se ha transformado Y es ahora Una neocrono sociedad Le hemos agregado Estos otros dos términos Al concepto de sociedad Neonueva Cronos Tiempo Y sociedad Ya lo definimos Entonces La neocrono sociedad Es exactamente Donde estamos situados Ahora Estamos en un Acelerador de ladrones Estamos en una época Mágica En una época Emocionante Estamos en una Máquina Teletransportadora O teletransformadora Una sociedad Que se renueva Segundo a segundo Minuto a minuto Día tras día Instante a instante Esta neocrono Sociedad Lo que ayer Fue un impacto Tremendo Por una revelación Por una noticia Un invento Un descubrimiento Al instante Siguiente Ya no es capaz De sorprender Ni asombrar A nadie Las opciones Y los modelos De vida Que han ido Diversificándose En estos tiempos Pero digamos Que su orientación Aparentemente No Siguen siendo Los mismos Soportados En la horizontalidad De los principios Económicos Tecnoindustriales Cada vez más Confinado Lo artesanal Y las manifestaciones Más cercanas A lo básicamente Humano Nos hemos ido Alejando De esas primeras De esa Primera codificación De lo que es La sociedad De ese primer Modelo Que se implementó Y que fue Llamado Sociedad Que era Digamos Soportado Por lo verdaderamente Artístico Y descriptivo De nuestro ser Estas cosas Han ido Desapareciendo Lamentablemente Y comenzaremos Hoy Con un enigma De los foros De la tecnología Esto Esto Lo que ha cambiado La comunicación Humana Lo que ha dado Un giro Un vuelco Tremendo Y muy fuerte Un giro Tremebundo Pues A lo que es La comunicación Humana Ha sido La tecnología Vamos a ver En algún momento Allá Por Digamos Que el año 2000 2001 En los foros De internet Que es el Antecedente Inmediato De las redes Sociales Comenzamos Comenzó Por ahí A circular O comenzamos A escucharlos Que en ese tiempo Estábamos metidos En la cuestión Informática Comenzamos A escuchar El nombre Un nombre Misterioso John Titor Muchos de ustedes Se lo recordarán Ustedes que están ahí Viendo el programa Esta mañana Recordarán ustedes Que estaba Este personaje John Titor ¿Quién era John Titor? Bueno pues Es el nombre Que Se utilizaba Para los tablones De anuncios Electrónicos En algún momento Después de que sucedió Este evento Y Apareció entonces En aquel 2000 2001 Ya lejano Bastante lejano Hace 19 O 20 Años Un personaje Que decía Ser Un viajero Del tiempo Un viajero Que venía Del año 2033 O 36 Si no Mal recuerdo Describió un futuro Que había cambiado Dramáticamente En donde Estados Unidos Estaba dividido En cinco regiones Mucho más Pequeñas De las que son Ahora El medio El medio ambiente Y la infraestructura Ha sido Había sido Devastada Ha sido Uno de los Mensajes Desgarradores Que daba Este personaje Había habido Un ataque Nuclear Y la mayoría Y la mayoría De las demás Potencias Mundiales Habían sido Completamente Devastadas O destruidas El primer Mensaje Que apareció En los foros De internet En Time Travel Institute El 2 de noviembre Del 2000 Bajo el nombre De Time Travel Zero El mensaje No tenía que ver Con eventos Futuros Y el nombre De John Titor Aún No estaba Utilizado El primer Mensaje Que Que se Captó O que tuvo Relación Con este Con este Personaje De John Titor Se discutía Sobre Sobre La veracidad De este Pero Nunca Les voy a comentar Algo Nunca O al menos Que yo recuerde O haya visto Se pudo comprobar Que No era Efectivamente Este personaje Este hombre John Titor El que El que Decía ser Por el contrario Estos En los mensajes Discutía El viaje En el tiempo Y Describió Hizo la Descripción De Seis partes Las seis partes De lo que Debía ser Una máquina Del tiempo De lo que Debía tener Para funcionar Correctamente Y las Respuestas A las Preguntas De cómo Una máquina Así Podría Funcionar Sus primeros Mensajes Fueron Sumamente Cortos Aquí Tenemos La La máquina De Titor La que Él Decía Que Eran Las Primeras Partos O la Forma En que Debía Irse Construyendo La Máquina Del Tiempo Les Decía Sus Mensajes Fueron Muy Cortos Y Muy Pronto Time Travel Zero Dijo Que Era Un Viajero Del Tiempo Del Futuro Y Empezó A Escribir En Sus Mensajes Su Tiempo Poco A Poco Empezó A Responder Las Preguntas Que Le Enviaban En El Foro Y A Revelar Una Compleja Imagen Del Futuro El Este Personaje John Titor Bueno Pues Hasta Les decía Yo hace Un momento Que Pasó Mucho Tiempo Y No Había Quien Hubiese Podido Desmentir Hasta Donde Yo Supe Perdí Después La Pista O No He Vuelto Investigar Mucho Sobre Este Asunto Pero No Se Pudo Demostrar Bien A Bien Que No Era Un Viajero Del Tiempo A Pesar De Que Muchos De Los Mensajes Hablan De La Condición Del Mundo En El Futuro Titor También Respondió A Preguntas En Los Foros A Través De Internet Relay Chat Chat Era IRC O IRC Internet Really Chat También Colgó Imágenes Que Según Decía Eran El Aparato De Tiempo O De Su Manual Asimismo Habló De Tecnología Del Viaje En El Tiempo Decía Que Ocurriría En Un Año Más O Menos En El 2001 Cuando El CERN Haga Que Sus Edificios Entren En Línea Decía Este Personaje Y bueno Pues el Nombre John Titor No Fue Introducido Hasta Enero Del 2001 Cuando Time Travel Zero Empezó A Escribir Mensajes En Los Foros De Art Bell Que Requería Un Nombre O Seudónimo Para Cada Cuenta Los Mensajes De Titor Terminaron A Finales De Marzo Fíjense Coincidentemente Con lo Que Estamos Haciendo Aquí En El Programa También Por Eso Elegí Esta Historia Esta Historia De Internet Y Además Es Una Historia Que Se Generó En El Momento En Que Se Abrió Esto De La Sociedad Del Conocimiento Recuerden Ustedes Que Ya Estamos En Plena Sociedad Del Conocimiento A Finales De Marzo Del 2001 Que Ya Estaban Las TIC Tecnologías De La Información Y La Comunicación En Pleno Auge Bueno Aparece Este Personaje Alguno De Los Hilos De Conversación Se Vieron Borrados De Repente Pero La Información Se Guardó Gracias A Muchos De Los Participantes Que La Grabaron Dentro De Sus Discos Duros Luego Se Aseguró A Sitios Sobre Viajeros Del Tiempo Titor Y Sus Predicciones Eran O Podrían Ser Pues Realmente Verídicas Ahora Nosotros No Sabemos Actualmente No Sabemos Nosotros Si Hay Una O Se Está Construyendo O Hay Una Máquina Del Tiempo No Lo Podemos Saber El Habló Que A Partir De Que Se Empezar A Experimentar Con El Ser Pues Podría Podría En Algún Momento Llegar A Darse Esta Este 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 De La Máquina Del Tiempo Vamos Al Primer Corte Amigos Y Regresando Terminamos Con La Historia De John Titor Para Entrar De Lleno También Esto Nos Va A Meter En El Contexto De Lo Que Estamos Hablando El Conocimiento Es Poder Amigos Del Mundo Enigma Así Es Que Si Ustedes Quieren Solucionar Sus Problemas Hay Que Buscar Conocimiento Y Si No Pueden Más Conocimiento Y Si De Plano No Pudieron Más Conocimiento El Conocimiento Es Algo Que Nunca Nos Va Estorbar Nunca Nos Va A Hacer Daño Y Seguramente Nos Va A Ayudar En Muchos Momentos A Poder Liberarnos De Las Problemáticas Que Se Nos Presentan Cotidianamente En Esta Vida Regresamos En Un Momento Para Continuar Con Neocrono Sociedad Esta Mañana Aquí En Mundo Enigma Misterio Digital Por Radio Nesa La Radio De Todos Los Contagios Por COVID-19 Aumentan A partir De Este 2021 Es Obligatorio El Uso De Cubrebocas En Espacios Públicos Abiertos O Cerrados Tales Como Parques Plazas Jardines Calles Avenidas Tianguis Y Mercados Para Evitar Muertes De No Hacerlo Recibirás Una Sanción Esto No Es Un Juego No Sea Responsable De Una Tragedia Cuando Usas Cubrebocas Reduces Considerablemente La Probabilidad De Contagiarte O Contagiar De COVID-19 Sin Importar El Tipo De Cubrebocas Que Utilices Este Debe De Cubrir Nariz Barbilla Y Boca Recuerda A partir De Ahora Es Obligatorio El Uso De Cubrebocas Pórtalo Siempre Y Evita Sanciones Unidos Sandremos Adelante Nesa Ciudad De Todos Gobierno Municipal Bueno Y Déjenme Sorprenderlos Ya Estamos Aquí De Regreso Con Esta Neocrono Sociedad Todos Estos Elementos Que Hemos Hemos Hido Viendo Y Hemos Hido Descubriendo Y Hemos Hido Avizorando Para Entender Cuál Es El Sentido De Este Término Neocrono Sociedad Bueno Pues Les decía Que Alrededor De 2003 Varios Sitios Web Empezaron A Reproducir Los Mensajes De John Titor Los Arreglaban Con Narraciones Con Algunas Muy Dramáticas Otras Bastante Bastante Chuscas Pero Fueron Metiendo Estos Estos Estas Narraciones A los Foros No Todos Tienen Referencias A las Fechas No Todas Se Basan En Los Envíos Originales De Titor Porque Ustedes Saben Que También Hay Un Fenómeno Que Descompone La Información Cuando Va Pasando De Boca En Boca De Oídos En Oídos Y Entonces Se Va Deformando Y Algunos Entienden De Una Manera Y Otros Entienden De Otra Manera Entonces Bueno Pues Se Fueron Haciendo Estas Narraciones Les digo Algunas Hasta Hasta Llegar A Lo Muy Fantasioso O Ridículo Algunas Otras Que Guardan Todavía Cierto Sentido De Aquel Misterio Inicial Con El Que Se Apareció O Hizo Su Irrupción Este John Titor En Las Redes No En Las Redes Sino En Los Foros De Internet Antes Antes De Las Redes Sociales Eran Foros Y Chats En Numerosas Ocasiones Titor Envió Comentarios Que Parecían Ser De Boca Oreja Cuando Le preguntaron Acerca De Por qué Sus Imágenes Tenían Tan Baja Calidad Él Dijo Que No Era Fotógrafo Y Cuando Le Preguntaron Si Titor Era Su Nombre Verdadero Él Respondió Que Era Un Nombre Real Es Es decir Ese Era Su Nombre Real O Por lo Menos Era Un Nombre Real Tomado No Sabemos Si Al Azar O Era Realmente Este Su Nombre Verídico Y La Existencia De Este John Titor Algunos Lo Relacionan Con Esta Fotografía Que Causó También Mucho Revuelo Entre La Gente De Internet Hasta Que Pasó Hace Un Momento Atrás Entonces Bueno Las Sociedades Humanas Estas Sociedades Son Capaces De Muchas Cosas Nosotros No Podemos Ver El Futuro Estamos Ciegos Hacia El Futuro Actualmente Y Entonces Bueno Pues No Sabemos Si Toda Esta Historia Que Se Generó Igual Que Lo Que Son Los Objetos Fuera De Tiempo Estos Viajeros Del Tiempo También Que Han Sido Verdaderamente Un Misterio Para La Ciencia Y Para Nosotros Para Toda La Gente Que Habitualmente Hemos Utilizado Los Medios De Información Masivos Como Este Internet No Hemos Podido Verificar Muchas De Las Cosas Que Salen Ahí Entonces Porque Pues Esto Puede Estar Tamizado Por Otro Tipo De Intereses Miren Las Sociedades Humanas Más Básicas No Pueden Existir Sin Ciertos Grupos De Personas Que De Una Forma U Otra Luchan Por El Poder Sobre Las Otras Personas Que Quieren Tener Poder Sobre Las Otras Personas Neocrono Sociedad A Partir De Lo Global Está Sellada Por Las Luchas Entre Diferentes Organizaciones Políticas Industriales Religiosas Y Científicas Que Son Los Pilares Básicos De Una Sociedad Los Políticos Los Empresarios Los Religiosos Y Los Científicos Déjenme Comentarles Algo Para Que Se Den Una Idea De Que De Todo Esto Tienen Conocimiento Bueno Pues Tienen Y Tenían Y Han Tenido Conocimiento Desde Hace Mucho Tiempo Las Élites De Las Élites Burocráticas O Gobernantes Y Las Élites Religiosas Las Élites Científicas Pero Hoy Se Ha Divulgado Y Difundido Una Mayor Cantidad De Conocimiento En Esta En Esta Nuestra Neocrono Sociedad Les Decía Yo Que En Algún Momento De Mi Vida Yo Estuve Trabajando En Una En Una Área Importante De Alguien Que Era Secretario De Estado Y Que Luego Fue Candidato A La Presidencia Mal Logrado Y Entonces En Una De Las Tareas Que Me Encomendaron En Algún Momento En Aquel Tiempo Fue Nos Nos Dividieron El Trabajo Y Nos Nos Llevaron O Nos Indujeron A Que Nos Bueno Pues Era Parte De Nuestro Trabajo Nos Pidieron Buscar Y Extractar Y Sacar Y Consolidar Información Acerca De Políticos Empresarios Religiosos Y Científicos Prominentes Nos Dividieron En Grupos Y Entonces Íbamos A Buscar Información Sobre Este Tipo De Personajes Incluso También Sobre La Milicia Sobre Sobre El Ejército Entonces Bueno Pues Fuimos Haciendo Seguimientos De Todas Estas Cosas Al Fin De Cuentas Toda Esta Información Se Perdió Por lo que Pues Es Público Lo que Sucedió Con aquel Candidato Manogrado 1994 Que Precisamente El 23 De Marzo Se Cumple Otros Se Cumple Otro Aniversario Un Aniversario Más De De Este De Este De Asunto De Este Terrible Asunto Que Sucedió En Aquel Entonces Bueno Pues Existimos En Una Era Ciertamente Emocionante Pero Que Se Ha Complejizado Por La Velocidad De Los Cambios Algunos Han Quedado Abrumados Rezagados Como dice Alvin Toffler Les ha tocado el shock del futuro Fíjense ustedes La primera Digamos el primer gran cambio Fue cuando el hombre pasó De la era agrícola A la era industrial Ese paso El paso de la era agrícola A la era industrial Duró Asombren ustedes amigos del mundo enigma Diez millones Digo diez mil años Perdón no diez millones Diez mil años Diez mil años tardamos Los seres humanos en pasar De la Parte agrícola De los acertaritos agrícolas A la Parte de la Revolución industrial Que bueno pues allá Ya por mil setecientos setenta Generó un cambio Un cambio Tremendo En la Forma de De vivir En la organización social En la forma de producción En la riqueza En los sistemas de comunicación En todos estos aspectos De la revolución industrial Que de la que estamos hablando Que fue la que cambió El paradigma De la agricultura A la industria Se tardó Diez mil años De la industria A la era de la información Pasó Tardó Tardó Ciento ochenta años En pasar De la De 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 aquella época De mil setecientos setenta A los años Cincuenta Del siglo veinte Tardó Ciento ochenta años En transformarse En La Tercera Tercera Digamos Transformación Que fue la era De la información Y En cincuenta años Ya está pasando Hasta el sexto Tecnoparadigma Fíjense ustedes Esta Estos cambios Parten de la premisa De que No sólo cambia La forma de producir Bienes Sino la organización Del mundo Según Alvin Toffler Quien escribió Sobre este tema Escribió La primera La segunda La tercera ola Y el shock Del futuro Dice Dice Él que Que Aparece ahí En la tercera Ola En la Después de la Revolución Industrial Aparece La división De productor Y consumidor Incluso Desde la era Industrial Aparece La división Productores Y consumidores Estas eras Duran Menos Cada vez Estos Estos cambios Se han ido Dando 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 mucho Más Rápidamente En la Actualidad De la Era industrial Que duró Mucho menos Que la Era Que de la Era agrícola A la A la Revolución Industrial Donde Donde ya Se generó Un flujo Tremendo De Información Y llegó El internet Tardó 50 años De la Era industrial A la Era De la Información En 1950 Ya Había Este Comenzado La Transformación Hacia la Era de la Información Entonces Entramos En un Mundo Completamente Distinto Cambiaron Las Relaciones Con La Economía Con La Familia Los Estilos De Vida Y Trabajo Y Comunicación Ahora Solamente Vemos En Las Películas Y Bueno También Todavía Quedan Por Ahí Seres Humanos Rezagados En Aquellas Épocas En Esas Épocas Y Ahorita Vamos A hablar Un Poco Más Sobre Este Asunto Que También Es Un Enigma En Por Que Algunos Se Quedaron Atorados En Algunas De Estas Épocas Digamos Que Amigos Del Mundo Enigma Vean Ustedes Como En Unos Pocos Años Se Han Ido Acelerando Las Revoluciones Estructurales De La Sociedad Todas Las Sociedades Tienen Según Lo Planteaba Este Que Mencioné Hace Rato Alvin Toffler Existen Tres Elementos En La Arquitectura Básica De Toda Civilización Él Les Llama La La Organización Social Le Llama La Sociósfera A La Producción Y Riqueza La Tecno Tecno Esfera O Tecno Esfera Y A Los Sistemas De Comunicación La Info Esfera O La Info Esfera La Info Esfera O Info Esfera La Tecno Esfera O Tecno Esfera Esfera Y La Sociósfera O Sociosfera La Sociosfera Se refiere O Implica La Organización Social La Tecno Esfera Producción Y Riqueza Y La Infosfera Sistemas De Comunicación Bueno Pues Pasamos Luego A La Revolución Verde Donde Surgen Los Intereses Aparentes Por El Desarrollo Sustentable Y Aparece Todo Este Asunto De El Calentamiento Global Y Todas Estas Cosas Y Luego La Sociedad Del Conocimiento Aunque Debemos Visualizar Amigos De Mundo Enigma Que Todavía Hay Gentes Les decía Yo Hace Un Momentito Hay Gentes Nómadas En En Algunas Regiones De Los De Algunos Países Por Ejemplo En Algunas Selvas Todavía Hay Gentes Que Que Son Nómadas Hay Les decía Bueno Pues En En Distintos Lugares En Distintas Regiones Del Mundo Desiertos Sus Celdas Asentamientos Rudimentarios En Los Cinturones De Miseria De Las Grandes Ciudades Todavía Hay Seres Humanos Que Cultivan Para Subsistir Todavía Hay Feudos O Pequeños Castillos Que Cuentan Con Seguridad Casi Ejércitos Propios Para Protegerse Según Ellos De Las Hordas De Bárbaros Que Los Quieren Asaltar O Robarlos O Secuestrarlos Todavía Se Ven Distintos Lugares Donde Hay Industrias De Chimeneas Que Han Sobrevivido Donde Aún Son Explotados Muchos Seres Humanos Y Que Causan Graves Daños A La Atmosfera Que Que Deterioran De Una Manera Terrible El Medio Ambiente Sin Embargo Bueno Pues Han Sido Todavía Funcionales En El Sentido Económico Han Sido Todavía Elementos Que Han Podido Aportar Algunas Pues Han Podido Crear Fuentes De Trabajo Y Todas Estas Cosas Que También Son Una De Las Partes Necesarias De De Estos Tres Ejes Que Hablábamos Hace Un Momento De Lo Que Son La Las La Tecnoesfera Que Son Los Mecanismos De Producción Entonces Entonces Bueno Pues Con Esto Nos Vamos A Ir Al Siguiente Corte Nos Vamos A Ir Al Siguiente Corte Y El Último Para Ir Cerrando Este Gran Tema De Neocrono Sociedad No Se Vayan Amigos Mándenos Sus Comentarios Envíennos Sus Comentarios Aquí A Nuestro Chat En Este Momento Pueden Hacernos Llegar O En El Siguiente Bloque Voy A Saludar Aquí En Este Momento A Ana Laura López Voy A Saludar A Loto A Gómez Voy A Saludar A Dianey Voy A Saludar A Pepe Barrera Voy A Saludar También A Marlon Peñatrón Voy A Saludar A Lucina Ortiz Que Está Esta Mañana También Aquí Con Nosotros ¿Quién Más? ¿Quién Más? Está Irma A Wichita House En Fin En El Siguiente Bloque En El Siguiente Corte Vamos A Mencionar A Nuestros Gente A Las Están Siguiendo La Transmisión Aquí Por Medio Del Chat En Un Momento Estamos Con Ustedes Para Continuar Esta Misión De Hoy Do T T T T T T ¡Gracias! Es la estructura ancestral y es la estructura chamánica, ¿verdad? La calle de Santiago, Guanajuato, yo estuve por allá hace poco tiempo. Una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial. Y bueno amigos, pues ya estamos aquí de regreso en esta emisión de Mundo Enigma, Misterio Digital. Aquí por Radio Nesa, la radio de todos, para continuar con este interesante e intrigante tema de la Neocrono Sociedad. Bueno, pues les decía que además de estas industrias de chimenea que todavía existen bastantes por ahí en diferentes puntos y lugares de la geografía mundial, no solamente de la geografía de nuestro país. Generalmente, bueno, pues en países de menor desarrollo, países de subdesarrollo, países emergentes, existen todavía este tipo de... Incluso en algunos desarrollados existen este tipo de industrias que son altamente contaminantes y que son industrias bastante nocivas para la salud de este planeta. No con esto quiero decirles que yo soy ambientalista y todo este tipo de cosas. Sin embargo, sí es preocupante que estemos deteriorando de alguna manera este hábitat que estaba aquí desde mucho antes que nosotros apareciéramos como especie sobre esta tierra, ¿no? Bueno, pues de pronto pasó de este tipo de elementos, por ejemplo, estas fábricas donde cambiaban su esfuerzo los obreros por salarios en la mayoría de los casos que no eran ni suficientes ni dignos para la supervivencia Y pronto se pasó a la era de la información. Al principio era solo para las élites y hoy se ha convertido en una fuente masiva de conocimientos, por lo que ya se empieza a regular. Cuando se dieron cuenta que le estaban dando un juego mayor en el contexto de la información a la masa, como ellos la llaman, muchos de ellos la llaman, y esto es sabido por todo mundo, a la masa sucia, al conglomerado mayor de la humanidad, al conjunto mayor de la humanidad, que somos todos nosotros los ciudadanos simples de a pie. Bueno, pues estas élites empezaron a buscar alguna manera y han ido empezando a buscar alguna manera de regular y de censurar las llamadas redes sociales, por ejemplo. Cuando aparecieron las TICS, luego vinieron ya los nuevos rasgos públicos de la inteligencia artificial, que es la que está en boga actualmente. Fíjense ustedes, amigos de Mundo Enigma, los paradigmas se han venido constituyendo, estos paradigmas se han venido constituyendo, unos sobre otros eran de cuenta que es un edificio donde la planta baja eran los nómadas, donde el primer piso eran los primeros asentamientos, el segundo piso la agricultura, el tercer piso la aparición del mercado, el cuarto piso el feudalismo, el quinto piso la revolución industrial, el sexto piso la revolución verde, y el séptimo piso la sociedad del conocimiento. De ahí los siguientes pisos han sido ya en octavas mayores. Fíjense ustedes, esta ha sido una escala ascendente de progreso, entre comillas, de progreso en el sentido tecnológico y en el sentido organizacional de la sociedad. No así en el sentido espiritual, ni en el sentido de una mayor humanización, o una mayor valoración del sentido humano, que deben tener y debemos tener nosotros todos, nosotros como humanidad. Por eso es que están tan descompuestas las relaciones entre la sociedad, por eso es que existe todo esto del clasismo, el racismo, la discriminación. Acabamos de ver hace unos días, por cierto, qué bueno que se manifiestan a las mujeres, haciendo su trabajo en este sentido, en busca de igualdad, en busca de igualdad de circunstancias con los hombres, porque, bueno, pues al establecerse paradigmas injustos, estos paradigmas duran muchos años, porque aquellos que son beneficiarios, o aquellos que somos beneficiarios de este tipo de paradigmas, pues no queremos soltar la onza de oro en la mano, no queremos compartirla con el resto de la humanidad, queremos tener el oro para nosotros y a los demás, pues les damos corcho, corcholatas o cualquier otra cosa, porque esa es la condición egoísta, egocéntrica de la mayoría de los seres humanos, de estos se vuelve, se entorpece socialmente el ser humano a mayor riqueza, a mayor ambición, a mayor, a mayores privilegios, mayor egocentrismo, mayor desorbitación, digamos que hay en una órbita fuera de la realidad, el ser humano que alcanza cierto nivel de privilegio, se empieza a caer en una órbita descomunal, donde piensa que mucha gente piensa que está capacitada para dirigir a los demás, porque ha tenido éxito en los negocios, los negocios no requieren tanta habilidad, tanta pericia, los negocios son, pues nada más cuestión de, digamos, de saber convencer, de saber manejar las cosas, eso cualquier ser humano lo puede hacer, cualquier ser humano, el desarrollo del espíritu no cualquier ser humano lo puede lograr, el desarrollo de un negocio cualquiera que se lo proponga lo puede lograr cualquiera, entonces, todas estas cosas les decía, todas estas avances que vinieron, esto que nos ha llevado hacia la inteligencia artificial, esto que parece una de las predicciones de Titor, porque estas predicciones que hizo John Titor, pudieron ser proyecciones de alguien que estaba metido, muy metido, en la cuestión del desarrollo de la informática, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial, desde aquellos años 90, que pudiera haber tenido conocimientos técnicos suficientes, digamos, un hacker, un técnico, una persona muy capaz para estas cosas, que pudiese haberse hecho pasar por viajero del tiempo, y tener una semblanza, una prefiguración, de lo que iban a hacer estos medios informáticos en el futuro, y entonces, pues de esa manera pudo hacer las predicciones, o pudo sí haber sido un viajero del tiempo, les digo, todas esas cosas se quedaron en especulación, porque, pues realmente, nadie seguimos investigando acerca de lo que sucedió con este famoso personaje, John Titor. Bueno, pues, les decía, entonces, miren ustedes, amigos de Mundo Enigma, que los nuevos paradigmas se han venido construyendo uno sobre otro, como ese edificio, hasta, digamos, el séptimo cielo, que sería la sociedad del conocimiento, y a partir de ahí, todos los tecnoparadigmas, que al parecer van seis tecnoparadigmas ya, en esta, en esta nueva, digamos, hasta ahí, hasta, hasta, hasta este, hasta esta era de la información, hasta esta sociedad del conocimiento, se terminó una estructura, y aquí comenzó otra estructura, comenzó una nueva estructura tecnológica, y por lo tanto, de organización, de economía, de relaciones con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién de nosotros, amigos de Mundo Enigma, quién de ustedes, amigos de Mundo Enigma, tenía, o ha tenido, esta, o tuvo, en el pasado, este tipo de manera, de relacionarse con los demás, los que somos, digamos, de los años sesentas, o antes de los años sesentas, somos gente que, nos tocó, entrar, salir de un, de un, salir de una, de una era, y entrar a otra, como es la, la, esta de la, de la, era de la información, y luego, la era del conocimiento, y luego, nos está tocando entrar, a estos tecnoparadigmas nuevos, entonces, todo esto, pues, nos puede, crear, un, un, una, serie de confusiones, si no estamos atentos, y no, eh, nos ponemos, digamos, en, 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 en un estado, de, eh, de meditación, con respecto, al uso, de estas informaciones, y de estos tecnoparadigmas, lo que ha hecho crecer, a la sociedad, han sido, las ideas, amigos del mundo enigma, las creencias, y los valores, esa es la estructura, vertebral, de los seres humanos, y, de las sociedades, la ciencia, la tecnología, la sabiduría, el amor, la economía, y por desgracia, el imperialismo, las guerras, y la democracia, entendida, en el sentido, eh, original, de la palabra, en el sentido, que, manejaron, en el sentido, de donde nació, este término, democracia, que significa, el, el poder del pueblo, eh, y, donde, donde se supone, que los, los funcionarios, los, los gobernantes, son gente, que, se ofrece, para servir al pueblo, se, se, se propone, para servir al pueblo, y, rara vez, en ese inicio, de lo que, de lo que era, aquellas sociedades, rara vez, se beneficiaban, de ayudar, o de, o de, gobernar, o de manejar, el, al pueblo, rara vez, se beneficiaban, de ello, y, generalmente, beneficiaban, al pueblo, pero, esto, es tema, de otro programa, así que, a partir de la era, de la información, el avance, de la sociedad, y sus cambios, de estructura, se van haciendo, cada vez, más rápidos, y no necesariamente, mejores, podríamos inferir, que no necesariamente, mejores, porque, además, hay un mayor número, de seres humanos, en el planeta, nuestras condiciones, tienden a, degradarse, hay muchos fenómenos, y rupturas, en las sociedades, actuales, por ejemplo, la enorme variedad, de perfiles, esta enorme variedad, de perfiles, que ha tomado, el género, no solamente, la preferencia sexual, sino el género, ha sido cuestionada, a más no poder, la identidad, de género, aparecieron, por ejemplo, esta, este, rótulo, de los movimientos, LGBT, TTI, cada uno, es no solo, una preferencia sexual, sino una identidad, es una forma, de vida, y dentro de estas, divisiones, de los movimientos, de este tipo, y los movimientos, contraculturales, y los, los movimientos, contestatarios, se ha, se ha, se ha, se ha reestructurado, el, la composición, de las sociedades, antes, en algún momento, nosotros pensábamos, yo, les confieso, que yo pensaba, que la sociedad, era solamente, hombre, mujer, hombre y mujer, y, bueno, pues la familia, los hijos, todo eso, los géneros, que se permitían, eran esos, era lo que, era el modelo, de familia, que nos ponían, siempre, enfrente, y que se aplaudía, aunque muchos, deseaban, y ejercían, otras prácticas, y otros géneros, y otras identidades, clandestinamente, y no, en, en eras recientes, no, no, nada más, en los sesentos, simplemente, como muestra, como, como, la botón de muestra, en el porfiriato, aquel famoso, baile de los 41, que hasta hicieron, por cierto, por ahí, una película, mexicana, que no he visto, donde fue, protegido, el yerno, de don porfirio, donde, en ese baile, fue, fue un baile, que hicieron ahí, por avenida Juárez, donde estaban, muchos personajes, de las élites, practicando, sus aspiraciones, de género, y sus deseos, de pertenencia, a otro género, o sus preferencias, y sus preferencias, sexuales, además, que entonces, era bastante represivo, el sistema, esto es ahora, una anécdota, que hoy, como decía, al principio, no sorprendería, a nadie, pero, en aquella época, cuando se supo, fue un, fue de auténtico, terror, eso, que sucedió, con el yerno, de don Porfirio, porque, bueno, se encontraron, a gente, de las élites, de aquel tiempo, vestidos, del, del opuesto, de su, de su, opuesto, de género, digamos, hombres vestidos, de mujeres, en un baile, y, y, pues, actuando, como tales, y, este, y los otros, como contraparte, y todo eso, y entonces, bueno, pues, se, se, se dio un verdadero, escandalazo, eso fue, en la época porfiriana, imagínense, así que estamos, en una época, de un flujo, de cambios, vertiginosos, verdaderamente, fíjense amigos, hace cuatro mil años, aproximadamente, surgió la escritura, y la administración, en Egipto, hace mil años, surgió la contabilidad, en China, con el hábaco famoso, eh, vivimos ahora, en un mundo, extremadamente complejo, multicausal, y caótico, así, en un mundo, que está, interconectado, aparece, este famoso, y tan nombrado, muchas veces, efecto mariposa, el efecto mariposa, es aquel, descubierto, por Edward Lawrence, un matemático, inglés, que haciendo, experimentos, de simulación, de clima, un día, olvidó meter, unas, cifras, minúsculas, y entonces, cuando regresó, y vio, el simulador, de clima, estaba hecho, un desastre, y entonces, él, infirió, y pensó, que, un pequeño error, un pequeño, un pequeño, cambio, no puede llamarse, el error, porque dio origen, a un gran descubrimiento, un pequeño cambio, en un, en un sistema, cualquiera, que sea este sistema, genera, grandes, acontecimientos, grandes cambios, en, no solamente, en, en el, no solamente, in situ, en el lugar, donde está, llevando a cabo, el experimento, sino, genera, grandes cambios, en el entorno, que rodea, a este, a este, suceso, a este, a estos elementos, donde se comete, donde es, donde se genera, este pequeño, cambio, esto, todo lo hemos visto, y todo lo, todos lo hemos vivido, en nuestras ciudades, en nuestros, en nuestros entornos, en nuestros, centros de trabajo, o en estas ciudades, por ejemplo, donde, simplemente, con que de repente, haya, si, si yo voy saliendo, o va saliendo usted, de su casa, y va a tomar el periférico, y de repente, hay, una lluvia, o hay un accidente, entonces, las consecuencias, hacia, ambos lados, y hacia todos lados, en el tráfico, son, terribles, son, son, caóticas, son, son tremendas, entonces, aquí, bueno, pues nos habla, de estos, pequeños cambios, que puede haber, y que van a generar, grandes, grandes, reacomodos, no, entonces, la sociedad, nuestra sociedad, no es, no es una excepción, no está, curada, de estas cosas, es por ello, amigos de Mundo Enigma, que tengamos, conocimiento, y que intentemos, tener, más y más conocimiento, les decía, en el bloque anterior, fíjense ustedes, que, en el siglo cuarto, del siglo cuarto, hacia 1900, el conocimiento, se duplicó, de 1900, a 1950, se volvió, a duplicar, en 50 años, de 1950, a 1965, se volvió, a duplicar, en 15 años, fíjense ustedes, en 10 mil años, se duplicó, luego, en 50 años, se duplicó, luego, en 15 años, se duplicó, luego, de 1965, a 1993, se ha venido, duplicando, cada, tres años, cada, tres años, se ha venido, duplicando, el conocimiento, gracias a estos, a estas herramientas, tecnológicas, que tiene usted, frente a sí, un celular, una tablet, una computadora, todos estos elementos, que, hoy, nos han, trastornado, y nos han transformado, la vida, pero que, tenemos que estar, conscientes, además, que han generado, enormes cambios, en las conciencias, en las almas, y en los modos de vida, esto, nos ha permitido, ver y saber, el cuerpo, y la mente humana, y el alma humana, son herramientas, que soportan, cambios, y transformaciones, rápidas, y dramáticas, drásticas, hasta cuándo, y cómo, no lo sabemos aún, pero ya están, gestionándose, también, nuevos modelos, fíjese usted, de cuerpos, humanos, sí, así como lo escucha, y nuevos modelos, de transferencia, de información, de la conciencia humana, a un ordenador, a una computadora, deje usted, que llegue, la computación cuántica, y entonces, sí, vamos a, ver, realmente, una transformación, brutal, brutal, escúcheme, lo que le estoy diciendo, va a hacer una transformación, verdaderamente, brutal, pudiera ser, que las élites, militares, o científicas, ya, estén trabajando, con estas cuestiones, ya las tengan, casi afinadas, o afinadas, o ya las estén probando, a nosotros, nos llegará, dentro de algunos años, más adelante, delante, pero, puede ser, que esto, ya esté, por ahí, entonces, los, nuestros, modernos, les decía, de cuerpos humanos, se van a ir, transformando, de acuerdo, a los, transhumanistas, recuerden ustedes, que los transhumanistas, están empeñados, en, en hacer, más, en, de mayor capacidad, el cuerpo humano, Daniel Stullin, este, extraordinario, analista, ruso, bautizó, como el club, de los inmortales, a estos intentos, incluso, hay un libro, de él, que se llama así, y vienen, grandes cambios, con mayores velocidades, el, el célebre, y desaparecido, sabio, Sigmund Baumann, llamó al mundo, líquido, así como lo escuchó, este, es un mundo, líquido, a este, en el que estamos, actualmente, que no tiene, ya límites, y que se sale, por todos los márgenes, a invadirlo, todo, hoy el amor, es amor líquido, si no, veanlo ustedes, amigos de Mundo Enigma, existe el amor, convencional, en el sentido, de la pareja, el amor, entre parejas, del mismo sexo, los swingers, los poliamorosos, el amor pansexual, el amor asexuado, y dentro de todos, los que hemos mencionado, en esta, y en la misión anterior, que son atributos, del amor, existe, el amor, con sexo, el amor, sin sexo, el sexo, sin amor, dentro de toda esta, dentro de todo este marco, de, de formas distintas, de relación, entre los seres, de relación, sexual, digamos, y de relación amorosa, entre los seres humanos, en, en, en lo individual, estos cambios, ponen a prueba, lo que los psicólogos, llaman, la reserva cerebral, y la reserva cognitiva, que, que es, las resistencias, que tiene, la capacidad, la densidad, el potencial, anatómico del cerebro, el tamaño del cerebro, el número de neuronas, la densidad sináptica, la habilidad individual, para la utilización, de los procesos cognitivos, o redes neuronales, preexistentes, o alternativas, compensatorias, para realizar, de forma óptima, una tarea, evidentemente, nosotros, no sospechamos, muchas veces, lo que nos pasa, porque estamos, dentro de una cadena, inercial, de sucesos, a los que, nos adaptamos, o nos queremos, digamos, si no nos adaptamos, nos vamos a quedar, como se decía, hace mucho tiempo, chiflando en la loma, entonces, uno de los grandes problemas, es que, si no, si nos atrasamos, no podemos estar, funcionales, y tendremos, que, estar pidiendo, ayudo, caer, en la nueva ignorancia, porque, ahora, la ignorancia, no es, solamente, de ciertas cosas, sino, también, la cuestión, tecnológica, las nuevas formas, de comunicación, y obtención, de información, ahora, estamos nosotros, en una era, donde, estamos siendo, manejados, por los algoritmos, que gobiernan, las nuevas tecnologías, ahora, el poder, de nuestros espíritus, y nuestras mentes, pueden continuar, siendo superiores, a estas, demandas, tecnológicas, si nosotros, tenemos, el cuidado, y, tenemos, la, la, la inteligencia, suficiente, para, saber, creo, que muchos, de nosotros, sabemos, que tenemos, que manejar, la, la, la información, de una manera, mucho más, sensata, y adecuada, las redes, digamos, que las redes, digitales, las redes sociales, no sólo, reducen, ingresos, de, de, del, periodismo, profesional, por ejemplo, no, que muchas, hoy, hoy, es una, profesión, que está, como, entre, entre dicho, sino, que también, permite, la difusión, de noticias, falsas, esto, es lo que es grave, si uno, no tiene criterio, se puede, enmarañar, es lo que decía, hace un momento, en este vacío, de las noticias, de las noticias, falsas, se trata, de un problema, que ha quedado, oculto, por, muchos otros, problemas, de las redes, sociales, acoso, uso, por parte, de los grupos, delictivos, contenidos, perturbadores, explotadores, violencia, pornografía, trata, de personas, pero, la forma, en que, se desglosan, los ingresos, publicitarios, en las redes, sociales, tiene, implicaciones, todavía, mucho más, profundas, la publicidad, digital, aumenta, continuamente, y, por ejemplo, Google, tiene, aproximadamente, el 40%, de la publicidad, de la publicidad, digital, o, del otro gigante, Facebook, tiene, aproximadamente, el 22%, de la publicidad, digital, estos gigantes, tecnológicos, son ahora, los principales, que distribuyen, los contenidos, hace poco, los, en Australia, se intentó hacer, fue uno de los intentos, que se han hecho, en el mundo, se intentó hacer, que estos, estos, monstruos, tecnológicos, se dieran, un poco, de las, de la publicidad, a los medios, tradicionales, que estaban quedando, en la inanición, prácticamente, en este aspecto, Google, tomó, digamos, que el camino, con, con, cierta prudencia, y firmó acuerdos, donde, digamos, que anticipaba, algún pacto, con los, grandes medios, del país, de los canguros, ¿no?, de los australianos, mientras que, Facebook, reaccionó, de una manera, bastante, violenta, digamos, y, este, pues, no quiso, llegar a ningún acuerdo, ¿no?, y empezó, incluso, a, no transmitir, noticias, a, 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 este, a, a, a esta población, así es que, estemos pendientes, de que vendrá, en el futuro, para todos nosotros, amigos del mundo enigma, esta sociedad, se ha convertido, en un territorio, de arenas, movedizas, todas las actividades, de los, de los seres humanos, por lo tanto, están en, en, están soportadas, por la tecnología, pero, debemos mantener, un uso inteligente, también, consensando, y consultando, con nuestro espíritu, con nuestros criterios, con nuestra manera, de pensar, y manera, de ser, y no dejarnos ir, con la, con lo que, con todas las propuestas, que aparecen, como innovadoras, o como, o como, digamos, como las, la, como si fueran, la quinta esencia, del, de la felicidad, o del, o del éxito, no es cierto, ¿no? Sigue siendo, lo mismo, pero, el problema, es que recibimos, la información, con una velocidad, nunca, antes vista, y bueno, amigos, de Mundo Enigma, eh, tengamos entonces, en cuenta, todas estas cosas, porque, aquella, vieja sociedad, aquella, relación fraternal, entre camaradas, aquellas pláticas, en las noches, o en las tardes, eh, bajo una taza de café, hoy, y a través de la pandemia, se han convertido, en, eh, transmisiones de Zoom, donde nos vemos, eh, los amigos, los compañeros, eh, los, los, digamos, participantes, en, en algún negocio, en alguna, cuestión así, y, eh, ya no estamos, en esa sociedad, donde estuvimos presentes, durante mucho tiempo, hoy, se ha vuelto, otra, otra sociedad, ha dado, otra vuelta a la tuerca, han, hemos, hemos entrado, en otra frecuencia, en otra frecuencia, distinta, y, y, bueno, pues, eh, tenemos que irnos adaptando, y tenemos que ir procesando, todos estos asuntos, para poder, seguir vigentes, en estas, en esta, neocrono, sociedad, amigos, de Mundo Enigma, nos vemos la próxima semana, adiós mediante, en una emisión más, de su programa, de siempre, de su programa, Mundo Enigma, hasta la próxima, amigos, estén, pendientes, por cierto, ahí me toca, la vacuna, el próximo jueves, gracias a Dios, hoy voy a ser, afortunado, con este, asunto de la vacuna, no se desesperen, yo me fui a dar una vuelta, el día de hoy, para saber, cómo estaban las cosas, muy temprano, y, platiqué con alguna de las personas, que están ahí atendiendo, me dijo que no hay necesidad, de llegar, desde muy temprano, que hay que, nada más llegar, unos 10, 15 minutos antes, de la hora, que está la cita, de la vacuna, y, yo vi que con mucha eficiencia, y mucha rapidez, estaban haciendo, el servicio, que bueno, que se está haciendo, de esa manera, pues, felicidades, a estos, servidores de la nación, y a quienes lo están organizando, y, bueno, amigos de Mundo Enigma, nos vemos, dentro de, ocho días, Dios mediante, un fuerte abrazo, y, vamos a seguirnos cuidando, vamos a seguirnos, adaptando, a estos cambios, vertiginosos, de, la neocrono sociedad, hasta pronto, amigos, de Mundo Enigma, y, de Mundo Enigma, y, 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 Gracias por ver el video.